En la Cámara de Representantes se denunciaron presuntos desvíos de recursos en varias universidades públicas. El secretario de Transparencia de la Presidencia denunció presunto mal manejo de recursos en la Universidad Nacional abierta y a distancia por un monto que asciende a los 118 mil millones de pesos. Estamos hablando de un préstamo de fin de ter de 60 mil millones de pesos y otros recursos propios de la universidad que se han concentrado en al parecer dos contratistas y un interventor en todos estos 15 años. En el marco de esta audiencia en el Congreso también hubo otras denuncias sobre presuntas irregularidades en otras universidades públicas. Yo diría que de las 32 universidades públicas fácilmente en más de la mitad logramos identificar casos de denuncia. Todas estas denuncias serán enviadas por los representantes citantes a las respectivas autoridades y organismos de control. Nina María Sandoval, Noticentro 1, CMI.